Sí, porque hay alguna gente que quiere tal vez echarle esto al Presidente de la República, pero la jefa del Gabinete Eléctrico está en Palacio también. Y es la Vicepresidenta de la República, Santiago Guerra, como el que más, Raquel Beiner. Se llevaron a Irving Vargas por orden del Consejo, que le bajaron línea de Palacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue al Palacio y ordenaron que lo cancelaron! ¡Ay! ¡Fue al Palacio y ordenaron que lo cancelaron! ¡No lo dudo! ¡Y es más! ¡Suéltala de nuevo! ¡Trataron de defenderlo! ¡Y le dijeron, ya le dije! ¡Se quieren ir juntos! ¡Fue al Palacio! ¡Fue al Palacio! ¿Quién fue que dio la orden? ¡Palacio! ¿Quién? ¡De Palacio! ¿Pero quién? ¿El puestoplateño? No, es que después van a decir... Después van a decir que... ¿Quién me lo dijo? Porque el que me lo dijo... ¡Fue el puestoplateño! Y que habló conmigo... Es una persona que está informada del Palacio... Entonces yo no puedo decir... ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? ¡Es lo mismo! ¡No! ¡A ti no te digo! ¡Yo no lo voy a decir! La directora del Gabinete Eléctrico es... Todo el mundo sabe quién es, la número 2... Entonces... Yo estoy llamando al ingeniero... Se llevaron a Irvin Vargas... Por orden... Del consejo... Que le bajaron línea... De Palacio Nacional... Sí, pero tú no vas a dejar el cuacmedio aquí, ¿no? Vamos... Vamos a decirle... A nuestro televidente Redente y Radio Escucha... Cómo está compuesto... El consejo y quiénes son los miembros... Porque... Si estamos hablando de miembros... Yo voy a llamar a mi amigo... Rubén... Reynoso... Que es miembro... Parte de los miembros del Consejo del Norte... ¡Llámenos! ¡Dímelo nosotros! ¡Llámenos! ¿Y quién es... La jefa del Gabinete Eléctrico? ¡Ay, ay, ay! La número 2... Sí... Y está en Palacio... ¿Ah, qué? Sí, porque... Alguna gente que quiere tal vez echarle... Esto al presidente de la República... Pero... La jefa... Del Gabinete Eléctrico... Está en Palacio también... Que le acaban de dar corazón... Y es... La vicepresidenta de la República... Santiago... Como el que más... Raquel Peña... Usted está especulando... Pero déjeme decirle... No, no, yo no estoy especulando... Pero déjeme decirle... Cuando yo digo... Que la jefa del Gabinete Eléctrico... Es ella... Usted está especulando... Pero déjeme decirle... Usted está cerca porque... Esos empresarios... Esos empresarios... Fue a través de ella que pasaron... Él sabe cómo es... Yo estoy cerca... No, yo estoy diciendo las cosas como son... Porque yo soy de los que dicen... Que donde lo matan... Ahí se... Donde mata la vaca... Se desuella... Entonces... Como buen dominicano... Como buen... Eh... Sibaeño... Vamos... Se ha dicho... Se ha dicho... Que hubo una discusión... Férrea... Entre Cueto y... 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 Irving Vargas... La cual... A mí... Me... Causó... Cierta duda... Porque Irving aspiraba alcalde... Y desde que Cueto dijo que tenía esa aspiración... Irving automáticamente despuso eso... Ahí está el problema... Y una gente... Una gente que... No quisiera... No le pone... Sino que sigue participando... Sigue en la contienda... Y él se puso a apoyar a Cueto... En esa candidatura... Y Irving Vargas... Ponía la cabeza de Cueto Pizarra... Hasta... Hasta ahora... Para mí... Eso ayer... Cuando yo me entero de esa información... Me llegaron informaciones de... Cuatro fuentes... Y yo... A... Una de esas fuentes... Le creo... El 100% de lo que me dice... 100%... Porque... Cuando yo le doy la información... Lo primero que me pide es prueba... Antes de publicarlo... O antes de escribir de eso... Y cuando no hay pruebas... No lo hace... Gravísimo... Pero también... Hay más... Me comunico con una fuente... Hay... De las entrañas... De las entrañas del... El monstruo... Monstruo... Allá arriba... Allá arriba... Y le pregunto... Mira... Me dicen esto... Pero antes de yo ir al programa... Yo trate ese tema... Yo... Tengo ahí dos amigos... Encontrados... Y me hablan de un chisme... De un pleito... De una situación... Entre ellos dos... Pero yo no me atrevo... A comentar ese tema... Mejor le daría de lado... Si yo... Sé que hay algo... Que pueda dañar... A esos dos amigos... Aunque cuento más... Amigo mío que Irving... Para que ustedes sepan... Porque yo con Cuento me crié... Cuando va a acabar con Elía... Que Elía... Elía es mi socio... El hermano de Cuento... Premio amigo mío... Y me quiere muchísimo... Su hermana... Que me da buenas atenciones... Donde quiera que me vea... Un abrazo para él... Y la familia... Su papá... Que se fue... Lamentamos mucho... El deceso de ese señor... Que era un mentor... Que nos aconsejaba... Para cosas buenas... Cuento más... Amigo mío que... Irving Vaga... Pero Irving es mi amigo también... Porque yo lo conocí... En el ayuntamiento... Y duramos seis años... Ahí juntos... No rebrujado... Juntos... Cometí un error... Porque le disparó el corazón... Entonces... Yo quería hacer un comentario... Que fuera... Mentira... Porque no acostumbro a eso... Yo cuando vengo aquí con un tema... Y lo trato... Los muchachos saben... Que lo que estoy diciendo... Es verdad... Porque fuente tengo de más... Me enteré de que fue de palacio... ¿Verdad? La cancelación de... Irving Vaga... Así que usted me lo puede dar por seguro... Usted está... Diciendo... Que la jefa del gabinete... Y lo veo ahí desglosando... Esa estructuración de... Pero... Hay problemas... Bueno... Y conociendo... Y conociendo... Y conociendo... Nosotros... Al ingeniero... Irving... Varga... Ese golpe... No se queda así... Amigo mío... Eso es... Eso es hincha... Es más... Me la voy otra vez... Suéltala... Traidor... Tírala... Si Irving Vaga... Sale a los medios... Como está... Ese señor... Guido Gómez Mazara... Si Irving Vaga... Sale a los medios... Como está... Rafael Alburquerque... Ya llegó lo que le faltaba... Al PRM en Santiago... Esa es la gravedad del asunto... Irving Vaga... Sabe comunicar... Tiene... Una imagen... De credibilidad... En la sociedad alta... No abajo... No abajo... En la sociedad alta... De Santiago... Esa es la mayor inversión... Del gobierno... En el país entero... Y cuando Irving Vaga... Comienza a decir... La estructuración... De todo eso... Que sabe de esa vaina... Él sabe de esa vaina... Yo no sé... Si sabrá... De luz... Si sabrá... De política... Pero de eso... De construcciones... De proyectos... De eso sabe él de más... Tenía un programa... Que era de eso nada más... Que se llamaba... La selva de concreto... Selva de concreto... Si Irving sale... A explotar al gobierno... Nos salvamos... ¿Quién es eso... Nos salvamos? Ponle la risita... 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 Ponla de nuevo... Se salvaron... Nos salvamos... Ahora... Le voy a decir... Le voy a dar un consejo... Yo... Yo por estar aconsejando... Aconsejando... A mis amigos del PRM... Yo me he ganado... Bueno... Mucha malquerencia... A nadie que tiene gobierno... Le voy a decir... Le voy a decir lo siguiente... A mi amigo... El ingeniero... Irving Vargas... Irving... Es mejor arriba... Con presión... Que abajo... Con depresión... Irving... Danilo Medina... Te está esperando allá... Para juramentarte... Señor director... Jefe de obra pública... Tú tienes el nivel... Para ser el jefe de obra pública... Este país... Y es Danilo Medina... Que nombran los jefes... A ver Martínez... Te va a abrazar... Ay... El próximo presidente... Ay... Irving... Ven... Los brazos abiertos... Ven... A hablarle un poquito... De la reunión... Que tuvo el comité político... No... Él de eso no va a decir... De la reunión... Tampoco... Porque entró una diputada... No... Pero vino para nosotros... Se le fueron algunos amigos... Fue para nosotros que vino... Sí... Entró la diputada a ustedes... Vino para nosotros... Pero con ese tablazo... ¿De quién? Ay Dios... Señor director... Vamos a dar pausa... Continuamos... Ven... Habla de eso... Ven... Vámonos... Ven... Habla de eso... Está buena la cosa... Candela pura... Ser selectivo en el tiempo... Es nuestro aliado de calidad... Equipados con tecnología optimizada... Y resultados garantizados... 14 años... Construyendo firme la historia... Que nos hace ser... Único... Blog Único... Elección de calidad... Blog Único... Elección de calidad... En candela pura... Candela por abajo... Candela por encima... Cuando tú... A ti te gusta... Lo importante es que la candela se siente... Y el fuego... Ay... Ay... Me podrás romper el corazón... Pero nunca me vas a robar la alegría... Y mi ausencia... Y en candela pura... Todo es posible... ¡Ja, ja, ja! El censo es una oportunidad... Para conocer el presente... Y construir nuestro futuro... Saber cuántos somos... Y qué podemos lograr juntos... Cómo somos... Y qué nos hace únicos... Dónde vivimos... Quienes no cambiaríamos República Dominicana... Por nada... Y cómo vivimos... Y hacia dónde queremos llegar... Tú eres una pieza clave... Para responder todas estas preguntas... Sé parte... Participa del primer censo tecnológico... De la República Dominicana... Para entender qué necesitamos... Y diseñar políticas públicas... Que mejoren nuestra calidad de vida... Sé parte... Participa del censo... En la provincia de San Juan de la Maguana... Ya se siente el trabajo del Instituto Nacional... De Aguas Potables y Alcantarillados... Y Napa... Estamos rehabilitando el acueducto de El Córbano... En las Matas de Farfán... Ampliamos el acueducto... Y estamos construyendo... Una nueva planta de tratamiento de aguas residuales... Además... Trabajamos en la ampliación del acueducto de Llabonico... Ejecutando 15 obras... Con una inversión de 1.128 millones de pesos... Y beneficiando a 147.668 personas... En San Juan... Y Napa cumple con la promesa del presidente Luis Abinader... De llevar agua de calidad a los dominicanos... Ahora estamos muy contentos... Por el trabajo que está haciendo Napa Nuevo... Que nos va a favorecer el pueblo entero... Es solo el principio... Hasta que... Todo nuestro pueblo... Toda nuestra gente... Tenga agua potable... Y saneamiento... En cada hogar dominicano... Gobierno de la República Dominicana... Y Napa... El agua... Está llegando... La tecnología cambia... Y nosotros cambiamos con ella... Estamos contigo en casa... Te acompañamos al trabajo y al colegio... Prodacom está contigo en el día a día... Porque Prodacom eres tú... Prodacom somos todos... Prodacom... Tecnología para tu mundo... Si... Ya está aquí... Miledis Comercial... Tu tienda favorita... Donde podrás encontrar... Todas las clases de vestimentas... Calzados... O cualquier asesorio... Que tú desees... En Miledis Comercial... También podrás encontrar... Cualquier tipo de electrodoméstico... Para tu hogar... Venga Miledis Comercial... Y llévate lo que quieras... Estamos ubicados... En la carretera... La Ceivita... Al lado de la iglesia... La Altagracia... Miledis Comercial... Con todas las facilidades... Para ti... Y para tu hogar... Ven y visítanos... ¿Quieres vender... Comprar... O alquilar... Inversiones... Dani Marte... Si estás pensando... Vender o alquilar... Tu casa... Apartamento... O propiedad... Inversiones... Dani Marte... Disfruta de un servicio... Eficiente... Te ofrecemos... Manejo de gestión... Al 100%... Mayor probabilidad... De venta o alquiler... En menos tiempo... Sugerencias de precio... Acorde al mercado... Y... Apoyo legal... Trabaja de la mano... Con expertos... Y sé parte de la experiencia... De... Inversiones... Dani Marte... Para más información... Comunícate con nosotros... Al 809... 857... 7545... Y al... 829... 263... 6060... Para vender... Comprar... O alquilar... Inversiones... Dani Marte... Si tu destino turístico... Es Montecristi... El alojamiento... Debe ser... En el Hotel... El Cayito... Tranquilidad... Y comida sabrosa... En Playa... Costa Verde... Hotel... El Cayito... En Montecristi... Contacto... 829... 639... 40... 02... Hotel... El Cayito... Candela Pura... Continuamos... 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 Con su programa... Candela Pura... Bueno... Mire... Yo quiero darle un saludo... A nuestro hermano... Y amigo... Socio... Y... Jefe... De esta plataforma... Mi hermano... Moisés Barrientos... Que él dice que no es jefe... Nada... Pero... Nos unimos... Un saludo a... Wilson Reyes... Vanessa Iglesias... Desde Paraguay... Un saludo para Vanessa... Gracias por seguirnos... Un abrazo para ti... Que Dios te bendiga... Marciano Mateo Espinosa... Ah... Ese socio de Montero... Ese... Un luchador... Periodista... Dice... Dice... La disposición del gobierno... Sobre la disposición de la venta de huevos en Haití... Se ha convertido en... El mejor regalo de inicio de año... Para los contrabandistas... ¿Cómo? Diablo... Oh... Y fue para eso... Se contrabandió... Eh... Eh... Callito... No tenemos un bote por ahí... Bueno... Si usted está dispuesto a meterse en ese negocio... Va a encontrar oportunidad... Pero puede caer preso... Anda para el carajo... No, no... Si es para caer preso... No queremos... Entonces... Lamentamos... No queremos... No se pueden transportar rápido... Wilson Reyes... Que da un saludo a Morse Barrento también... Desde... Desde Queens, New York... Wilson Reyes... Eh... Señores... Estamos aquí... Cuando la apura... Perfecto... Hay una preocupación... Al margen... En el país... Por la... El supuesto entancamiento... De la... Candidatura del... Don Abel Martínez... Al interno del... Del partido... Debido a que el... Presidente del partido... Ha estado... Insinuando... Y así... Voy a hacer una pregunta... Para que usted aclare... Alegada y supuestamente... Ya que el presidente del partido... Don Danilo Medina... Ha estado coqueteando con el PRM... Para una supuesta alianza... Y se ha dejado ver públicamente... Con los líderes... Más importantes de ese partido... Y... Alegada y supuestamente... Si claro... Alegada y supuestamente... Esa es una prerrogativa del candidato presidencial... Estarse dirigiendo... En esos temas de alianzas... Y... Eh... Políticas... Yo quiero que usted aclare... Me la voy a jugar... Como miembro prestigioso... De ese partido político... Le voy a pedir a nuestro director... Que me ponga primero a adivinen... Y después que me tira la boca... Que usted aclare... Ese rumor... Debido... Eso viene... Debido a la reunión pasada... Del comité político... Que usted nos exprese... Cuál es la línea trazada... En ese... Bien... Miren... Ese concilio... El compañero... Avel Martínez... Tiene el apoyo total... Del comité político... Y del partido de la liberación dominicana...